El 27 de mayo se realizará un encuentro deportivo con los artistas de la música popular. Varios cantantes como Andy Rivera, el Chico Vázquez participarán en dicho evento. El próximo 27 de mayo en el municipio se realizará el Juego de las Estrellas de la Música Popular. El encuentro deportivo contará con la participación de los artistas Andy Rivera, Chico Vázquez, Pesadilla, Johnny Rivera, Edier de Jesús, el Rey de la Tecnocumbia, entre otros, quienes deleitarán a los asistentes no solo con sus éxitos musicales, sino también con sus habilidades deportivas, cordialmente invitados. ¡Llamamos unos pidenos! Hola, ¿qué tal, amigo? Yo soy Edier de Chico Vázquez. Los invito este 27 de mayo para que juguemos de nuevo el Partido de las Estrellas. Johnny Rivera, Andy Rivera, Pipe Peláez, Pesadilla y, por supuesto, Edier de Chico Vázquez. Allá los espera. Habla Edier de Jesús, el Rey de la Tecnocumbia, y les invito para que nos acompañen este 27 de mayo. Estaremos en el Coliseo jugando microfútbol y cantando alguna de nuestras canciones. No lo olviden, el 27 de mayo. ¡Les esperamos! ¡Hey, qué tal, mi gente! Les saluda Andy Rivera. Yo soy Johnny Rivera y el 27 de mayo estaremos en el Coliseo cubierto de aguadas, jugando microfútbol con muchos artistas. No se lo pueden perder. Allá nos vemos. El 27 de mayo, pa' que la gente esté lista, nos vamos, esparaguadas, a jugar con los artistas. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Pesadilla, trovador, humorista y cantante. Vea, ya tengo los guayos puestos, papito, porque nos vamos a jugar al Coliseo cubierto de aguadas. Estaremos con Pipe Peláez, Andy Rivera, Johnny Rivera, el Chico Vázquez y el de Jesús. Mejor dicho, un ramillete de artistas maravilloso. No se lo pierda, mijo. Los invito, pues, papá.